So voy a cambiar mi mensaje completamente Ok y solamente voy a Voy a leer algunos versículos So Juan capítulo 4 versículos del 13 al 15 Ha sido un río tan profético todo este día Desde la mañana hasta ahora Me fui a un lado porque el Señor me dijo Cambia el mensaje So voy a cambiar el mensaje Voy a ser obediente Si usted necesita escribir notas Agarre un papelito su teléfono por favor allí Juan capítulo 4 versículos del 13 al 15 So les voy a dar esos versículos para que Rápido los encuentren y luego Gálatas 5.22 al 23 Quiero Quiero hablarte en este día De pozos vacíos It's so good Edward comenzó a dar esa palabra profética Yo estaba allá en aquel lado El Señor me dijo Cambia el mensaje Mira tus notas Hace unos días te di un mensaje Necesito que lo prediques ahora Y vamos a ir a Juan 4.13 al 15 ¿Cuántos están agradecidos que Dios todavía habla? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esto no es normal Esta iglesia no es normal Dile a tu vecino que está enseguida Dile tú no eres normal Ese fue el vecino equivocado Dile al otro vecino Dile tú tampoco Tú no eres normal Al que está detrás de ti Tú no eres normal No eres normal No eres normal Y esto es importante entender Porque hasta que no entiendas Que tú no eres normal Siempre vas a estar frustrado Tratando de agradar A todos los que están alrededor de ti Vas a perder tu tiempo Tratando de agradar A personas que ni se quiere Te quieren Porque esto no es normal Lo que sucede aquí no es normal Hay muchos otros lugares normales Esto no es normal ¿Sabe por qué esto no es normal? Porque servimos a un Dios sobrenatural Servimos a un Dios Que está sobre lo normal No es coincidencia que estás aquí Dios te quiere para algo específico Dios te quiere para algo único Dios te quiere para algo que no es normal No eres normal Y hasta que no entiendas eso Siempre vas a estar frustrado Tratando de agradar Y quedar bien con personas Para de hacer eso No sé a quien le estoy predicando En este día Pero ya estoy predicando esto No Esto no es normal Estás no normal Estás no hecho para encajar con todo Porque Dios tiene algo especial Único Vos Tú eres especial Eres único Eres único ¿Cuántos dan gracias a Dios Que no eres normal? Ahora ya entiendes por qué Ahora entiendes por qué No pudiste retroceder Y ahora entiendes por qué Ni siquiera podías Estar en el club bien Ahí andabas Ni siquiera sabes hacerlo No encajas No te hallas Te sientes culpable Cuando llegas a la casa Ok no me van a hablar Ok está bien No me van a Están ahí como sabía Porque no es normal Estás tan marcado Por el poder Del Espíritu Santo You are so Marked By God That you can't even Backslide right You can't even Do it right You can't even Rotate it right You can't even Boogie down To it right You look like a fool Because you were made To dance For His presence Fuiste creado Para danzar En su presencia Come on Yo no sé A quién le estoy hablando Pero esto no es normal Esto es una marca Del poder Del Espíritu Santo Pozos vacíos You ready Work it out Jesus Todo el que beba De esta agua Volverá a tener sed Respondió Jesús Pero el que beba Del agua Que yo le daré No volverá A tener sed Jamás Sino que de dentro De Él Esa agua Se convertirá En un manantial Del que brotará Vida Eterna Tú y yo no podemos Dar lo que no tenemos Tú y yo no podemos Dar lo que no tenemos Ese es punto Número uno Tú y yo No podemos dar Nadie te puede dar Lo que no tiene El problema Con este principio Es que lo entendemos Pero en muchas ocasiones Formamos Falsas expectativas De que alguien más O algo más Puede satisfacer Lo que tu alma Está necesitando Y corres a fuentes Que producen Por un corto tiempo Y sales Con la decepción Sales Fustrado Porque la verdad Es que pusiste Tu esperanza En algo O en alguien Que está tan roto Como tú Que jamás Podrá Darte lo que tu Alma necesita Jesús se encuentra Con una mujer Hecha pedazos Se encuentra Con una mujer Que esperó Hasta El atardecer Del día Para poder Ir a Tomar Agua Y llenar Sus cántaros De agua Y la razón Que esta mujer En el libro De Juan Capítulo 4 Espera Hasta el Mediodía Para ir Donde está El sol Realmente El agua Se recoge Por la mañana Pero Pero era Tanta La vergüenza De esta Mujer Que ella Decía Yo no A mí no Me gusta Estar Alrededor De personas Mi vida Es una Vida De vergüenza Mi situación Es una Situación Tan Vergonzosa Que prefiero No hablar Con nadie Y esta Mujer Se encuentra En el Pozo De Jacob Sacando Agua Pero lo Que ella No se Daba Cuenta Es que Realmente No era Su cuerpo Físico Quien Necesitaba Saciarse Si no Era su Alma Jesús Se acerca Al pozo Y habla Con esta Mujer Yo creo Que esta Es una Gran Enseñanza En sí Mismo Porque Jesús Jesús No vino Para aquellas Personas Que tienen Toda la Vida En orden Sino Que Jesús Vino Específicamente Para aquellas Personas Que están Quebrantadas Y Jesús Tiene una Manera De hablar Y acercarse A personas Tan rotas Que estas Personas Se sienten Confortables Hablando Con Jesús Yo hago La pregunta La gente Se siente Confortable Hablar Contigo Jesús Jesús Tenía La solución Para esta Mujer Todo lo Que Sucede En la Vida De esta Mujer Jesús Se lo Recalca En ese Momento Y le Dice Todo lo Que es De su Vida Le dice Cuantos Esposos Ha Tenido Le Revela Todo lo Lo malo Que ha Sido En su Vida La Mujer Había Tenido Cinco Maridos Y con La que Estaba Juntada No era Su Marido Imagínese La reputación De esta Mujer La Vergüenza Y ahora Ya saben Por qué No le Gustaba Estar Con Todas Las Demás Todas Eran Bien Chismosas Y la Mujer No le Gustaba Contar Su Historia Una Y Otra Vez Jesús Se Acerca Y con Sus Palabras Y con Su Voz Y con Su Amor Y con Su Misericordia Poco A Poquito Comienza A llenar El Vacío De Esta Mujer En Su Corazón Finalmente El Séptimo Hombre Vino A sanar Todo Todo Quebranto Toda Ansiedad Toda Desesperación En su Vida Vino A sanar Todo Lo que Estaba Roto Dentro De Ella Y Jesús Le declara Estas Palabras Y le Dice Todo Aquel Que Beba Des Agua Va Volver Tenecer Pero El Que Beba De Las Aguas Que Yo Le Doy Esas Aguas Que Se Han Levantado Hoy En Este Lugar De Ese Río Que Está Fluyendo Ahorita En Este Lugar Dios Dios Quiere Darte De Esas Aguas Para Sanar Las Áreas Tan Íntimas De Tu Vida Esas Áreas Que Te Dan Vergüenza Hablar Esas Áreas Que No Te Gusta Decir Esas Áreas Que No Te Gusta Revelar Porque El Momento Que A Otros Lo Descubran Van A Ver Que No Eres Tan Perfecto O No Eres Tan Perfecta Como Los Demás Te Ven Y Me Encanta La Historia Porque Al Terminar La Historia Jesús Le Dice A Esta Mujer Que Beba De Esta Agua Y La Mujer Comienza A Tener Como Una Discusión Con Jesús Y Decirle Just Keep Playing I'm Almost Dumber You're Making It Sound Real Good Heaven Coming Down Right Now It's Cloudy In Here La Gloria Jesús Le Comienza A Declarar Si Esta Mujer Está Como Argumentando Con Ella Con Jesús Dice Jesús Que Bonito Que Bonito Mensaje O Sea Hermoso Pero Tú Y Yo No Debemos Estar Hablando En Otras Palabras Ella Se Sentía Tan Menos Que Se Le Hacía Difícil Aceptar Lo Que Jesús Tenía Para Ella Te Quiero Hacer Una Pregunta Te Has Sentido Tu Un Momento De Tu Vida Tan Menos Como Como Que No Mereces Esa Gracia No Mereces Ese Amor Es Para Otros Ese Amor Es Para Los Que Van A La Iglesia Todos Los Domingos Ese Amor Es Para Los Que Van A Vos Jesús Le Encanta Estar Con Los Miembros De Vos Y Si Le Gusta No Te Voy A Mentir Por Ahí He Escuchado Que Somos Los Favoritos Pero Por Ahí Yo Me Siento Como Que Soy El Favorito A Vez Aunque Me Reprende Y Aunque Me Castiga A Vez Esta Mujer Se Sentía Tan Menospreciada Que Decía Tú Y Yo No Podemos Estar Hablando Porque Cada Cosa Que Tú Rechazas De Dios Es Porque Te Sientes Que No Eres Digno De Recibirlo Jesús Le Dice Ve Y Trae Tu Marido Ve A Habla Tu Marido Dice No Tengo Bien Has Dicho Tienes Cinco Has Tenido Cinco Con El Que Estás Nomás Están Juntados Sigues Corriendo A Fuentes Que Jamás Te Van A Saciar Y Esta Mujer En Su Desesperación Comienza A Declarar Cosas A Él Y Después De Que Jesús Declara Estas Palabras Versículo 15 Aquí Está El Versículo Y Con Esto Terminamos Hoy Porque El Espíritu Santo Va a Orar Y Vamos A Dejar Que Él Haga Lo Que Quiera Hacer Ok Capítulo 4 Mira Lo Que Esta Mujer Le Dice A Jesús Señor Dame De Esa Agua Para Que No Vuelva A Tener Sed Ni Siga Viniendo Aquí A Sacarla Te Quiero Hacer Una Pregunta No Estás Cansado No Estás Cansada De Ir Fuentes Que Nunca Te Van A Saciar Aren't You Tired Estás Tired El Mismo Ciclo Pensabas Que El Año Pasado Ya Habías Rompido Este Ciclo Y Te Mandó Un Mensaje Y Te Mandó Un Whatsapp Y Volvió A Venir Otra Vez Esos Sentimientos Pero Dentro De Ti Tú Sabes No Hay Futuro Allí Y Esta Mujer Le Pide Algo A Jesús Que Creo Que Es Importante Que Nosotros Le Pidamos Lo Mismo Dame De Esa Agua Para No Volver A Esa Situación Nunca Jamás Dame De Lo Que Tú Tienes Para Romper El Sigo Dame De Beber De Eso Que Tú Tienes Para Romper Con Esta Ansiedad Para Romper Con Con Esta Depresión Para Romper Con Esta Relación Tóxica Para Romper La Confusión De Mi Identidad Para Romper Las Las Maldiciones De Generaciones Que Mi Familia Ha Cargado Dame De Beber De Esas Aguas Para Para No Tener Que Venir Aquí Nunca Jamás Estoy Cansado Jesús Estoy Cansado Estoy Cansada De Venir A Estas Fuentes Que Me Dejan Con Sed El Día Siguiente Y La Mujer Comienza A Confesarle A Jesús Todas Las Cosas Que Ella Ha Vivido Comienza A Decirle Y Quiero Decirte Algo A Todos Los Que Están Aquí Nunca Jesús No Puede Sanar Lo Que Tú Sigues Ocultando Jesús No Puede Sanar Lo Que Tú Sigues Escondiendo No Es Porque Él No Lo Sabe Sino Porque El Confesarlo Es Darle Permiso A Él Que Sane Esas áreas Y Yo No Sé De Usted Pero En un Ambiente Como Este Donde El Agua Está Fluyendo La La Fuente Del Cielo Se Ha Abierto Sobre Este Lugar La Sanidad Viene A Tu Hoy Los Matrimonios Sanan Hoy Las Familias Sanan Hoy Tu Relación Con Cristo Sana Hoy Tu Relación Con Líderes Sana Hoy Tu Relación Con Dios Sana Hoy Tu Corazón Herido Sana Hoy Pero Lo Tienes Que Admitir Y Decile Señor Si Te Doy Permiso A Que Entres A Mis Áreas Íntimas Para Que Tú Sanes Lo Que Yo Estoy Tratando De Esconder Porque De Ti No Puedo Esconderlo Lo Solo Lo Quiero Confesar Para Que Me Sane Dios No Está Esperando Que Lo Confieses Para Juzgarte Dios Está Esperando Que Lo Confieses Para Sanarte Para Liberarte Para Romper Las Cadenas Que Te Tienen At Hoy Es El Día Que Tu Familia Sana Hoy Es El Día Que Tu Cuerpo Sana Porque Dios Dice Jamás Vas A Volver A Esas Fuentes Él Es La Fuente De Vida Es La Fuente De Nuestra Sanidad Él Es La Fuente De Nuestra Restauración Él Es La Fuente Que Yo Necesito Para Mis Generaciones Hay Solamente Una Fuente Y Se Lama Jesucristo Y La Fuente Está Aquí En Este Día Puestos De Pie Conmigo Por Favor I'm Done I'm Done I'm Done You Gotta Come Back Next Week For The Other Message Edward I Was Literally Standing Over There And God Told Me You Gotta Change It And Then You Know Sometimes We Doubt We're Like Oh My God But I Got My Notes And I Got Them Printed Out And I Made My Team Work And My Wife Made Sure I Had It Ready And Then God Says Remind Someone I'm Their Fountain And Today's The Last Day That You Went To Fountains That Only Leave You Dry So Si Estás Listo Para Sanar Si Estás Listo Para Ser Lleno Una Vez Más De Su Presencia Para Algunos De Ustedes Es Su Primera Vez Aquí Para Algunos Es Su Primera Vez De Regreso Después De La Pandemia Para Otros No Se Han Ido De Aquí Pero Creo Que Para Cada Uno De Nosotros Hay Agua Viva Para Refrescar Nuestra Alma Dios Te Va Levantar Hoy Y te Lo Quiero Decir Porque Come Y Bebe En Este Día Porque El Largo Camino Nos Espera Vos Apenas Estamos Comenzando Dije Apenas Estamos Comenzando Cada Domingo Que Yo Me Paro Aquí Yo Veo Ese Balcón Lleno Y Y no Se Trata De Números Se Trata De Corazones Porque Cada Asiento Vacío Es Uno De Tus Familiares Que Que Tienen El Corazón Vacío Pero Que Cuando Seremos Una Voz En Ese Desierto Y Todo Monte Alto Será Bajado Todo Valle Será Levantado Todo Todo Torcido Se En Dezará Todo Lo Áspero Se Añadará Entonces La Gloria De Jehová Se Vendrá En Nuestra Comunidad Tú Tú Eres Esa Voz Tú Eres Esa Fuente Que Va A De Ver A Muchas Otras Personas Vamos A Hacer Un Llamado Más Al Altar Por Favor No Te Quedes Ahí Sentado Por Por No Te Quedes Ahí Porque En Este Día Dios Va A Sanar Áreas De Tu Vida Que Tan Desesperadamente Necesitan Ser Sanadas Por Aquí Hay Quienes Necesitan Tu Unción Tu Ministerio Tu Voz Hay Quienes Necesitan Tu Talento Hay Quienes Necesitan Lo Que Tú Tienes Pero No Puedes Dar Lo Que No Tienes Y En Este Día Dios Te Va Sanar Porque La Gente Sana Sana A Otros La Gente Ofendida Ofende A Otros Pero La Gente Sana Sana Otros Este Lugar Es Un Lugar Donde La Gente Va Llegar De Diferentes Lugares Y van A sanar Su Corazón Van A Beber Algunos Se Van A Quedar Otros Se Van A Ir Pero Se Van A Ir Con Fuerza Se Van A Ir Con Un Nuevo Ánimo Llenos Del Poder De Dios Para Cumplir Su Tarea En Esta Tierra En Este Día Te Voy A Invitar A Que Pases A Este Altar Este Altar Es Tipo Y Figura De Una Fuente Cuando Tú Levantas Tus Manos A Adorar A Dios Es Tipo Y Figura De Que Tú Vas A Beber De Esas Aguas Tu Espíritu Se Va A Llenar Cadenas Se Per Algunos De Ustedes Se Van A Regresar A Su Carro Y Van A Comenzar A Borrar A Ciertas Personas De Sus Medios Sociales Porque Tú Sabes Esa Gente Ya No Es Buena Para Mí Y Vas A Tener La Tentación De Volverles A Llamar Para Despedirte De Ellos God I Got Into Somebody's DMs Right Now Vas A Tener La Tentación Nomás Quiero Hablar Contigo Para Despedirme Nah Bra No hay Necesidad Can I Go Deeper Nah Don't Go Deeper I'm Gonna Mess You Good Un Último Abrazo El Último Adiós Don't Do It Esa Fuente Te Está Dejando Vacío Enfermo Frustrado Y Hoy Hay Una Nueva Fuente Que Frota Para La Vida Eterna Dentro De Te ¿Estás Listo Para Sanar? Dije ¿Estás Listo Para Sanar? ¿Estás Listo Para Beber? Una Dos Tres Toma Tu Familia Pase Hasta Altar Let's Worship God